Música Muy bien, acá estamos comenzando la segunda parte de Línea 5 por Radio Demos Yo voy a, primeramente voy a mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido gestor multimedia Rodolfo Y le voy a pedir si nos puede poner la placa de las fechas que se nos viene Porque quiero que hablemos un poquito de los partidos que se nos viene Porque se nos viene una fecha con partidos interesantes y un clásico caliente el domingo Porque venimos con un Racing que, viste, como tantas veces lo hablamos El caso del Pampa Viallo, por ejemplo, que en San Lorenzo parecía que rendía examen todos los domingos Y los iba probando con un 7, bueno, Pixi es lo mismo Pixi está rindiendo examen todos los domingos y los aprueba siempre Y por eso ahí está, y viene, yo creo que bien parado para este clásico Con una racha de 3 clásicos ganados Hay que ver si, en el caso de que Racing le gane el clásico independiente este domingo Este domingo 8 de agosto a las 21, 20, 15 horas en el Estadio Libertad de América En el historial, ¿cuántas veces se habrá dado que Racing le gana 4 partidos seguidos independientes? Claro Hay que ver eso, hay que ponerse a hablar con un historiador Porque realmente sería, si pasa muchas veces de que han pasado, me acuerdo en la década del 90 Por ejemplo, que había como 10 años que Independiente no le podía ganar Pero ya que sean victorias consecutivas, es otra cosa Vuestro triunfo consecutivo tendría muy pocos antecedentes Habría que ir a los archivos, a las estadísticas, si se sucedió alguna vez o no Seguramente habrá sucedido, pero eso es tarea de los historiadores Totalmente, Independiente que venía de otra forma, venía, bueno, sacando puntos No está mal, está puntero, es una forma de decir puntero en este campeonato Puntero con 8 puntos Claro, donde el, digamos, el anteúltimo tiene, está 3 puntos del primero, capaz, una cosa así Pero bueno, en este torneo, Independiente, San Lorenzo Y me estoy olvidando de un rival más bueno Hay 3 punteros en el campeonato con 8 puntos, esto recién comienza Esto recién comienza No se vuelvan locos los que están ahí Pero Independiente que venía bien de puntos, ganando algunos partidos, empatando algunos otros La eliminación del miércoles le debe haber dolido Pero bueno, llega el momento de hacer un corte del tema de fecha, volveremos más adelante Pero tenemos el momento de presentar a nuestro invitado del día Del otro lado de la línea tenemos a un jugador de fútbol que actualmente está Está actualmente en la actualidad jugando en Deportivo Merlo Y hace casa aquí en Línea 5 el señor Ariel Colcera ¿Cómo te va Ariel? Mi nombre es Leandro Capano, te saludamos de acá de Línea 5 Hola Leandro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Un placer tenerte acá en los micrófonos, en los aires de Línea 5 Queríamos desde ya primero saludarte Saber cómo anda tu actualidad en Deportivo Merlo Pero también tenemos mucho interés de hacer un repaso de una carrera muy nutrida Sos un ánimo más grande que yo Sos una persona que tiene una carrera bastante prolongada Ha pasado por muchos equipos Ha tenido muchas situaciones Y ese tipo de personalidades del fútbol siempre nos interesa Sabemos que hay muchas anécdotas ahí detrás Bueno, contanos Ariel, ¿cómo estás hoy en día transitando estos días en Merlo? Bueno, en actualidad es que hemos tenido el plantel De lo cual ya llegué a un equipo armado La verdad que los chicos venían con una idea de juego, con un esquema De lo cual lo venían haciendo muy bien Consigieron el ascenso No pudimos llegar hasta distancias finales Saliendo, bueno, tercero por diferencias No teniendo una sumatoria de minutos De lo cual uno cuando llegó al club pensaba que iba a tener Pero sumando El lugar que me toca estar es sumar Así que contento, contento Bueno, Ariel, la verdad Hay dos lugares en los cuales me interesa comenzar Por un lado Sé que vos desde Resistencia Que es tus pavos natales, digamos En un momento sos visto por alguien de Boca Y terminás, obviamente no llegaste En esos años, no se imagina 2003, 2004, 2005 Vaya equipos de Boca que había Había que llegar a ese lugar en la primera Pero sí estuviste en los sudamericanos U-17 Y me voy a hacer casa un poco ahí Te estoy llevando muchos años para atrás Pero bueno, así hacemos un poco orden cronológico Contanos un poco cómo fue el Paz Con qué jugadores compartiste equipo En esos sudamericanos del año 2003 Que ganan el sudamericano en Bolivia En aquel año 2003 Y que luego también formaste parte del equipo Que jugó por el Mundial de ese año Contanos un poco cómo fue esa experiencia Y esos años en los que te tocó vestir la celeste y blanca Algo muy lindo La verdad que me ha tocado jugar con jugadores Que han llegado a jugar Europa Han tocado jugar en las selecciones mayores Así que bueno, Lucas Villia Ezequiel Garay Nery Cardoso Quien más conocido que hicieron su carrera La verdad que me ha tocado jugar con grandes jugadores Eso, la verdad que Hola Ariel, ¿nos escuchás bien ahí? No sé qué toquen, perdón Te escuchamos perfecto, Ariel Sí, sí, nos estabas contando un poco la cuestión De los jugadores que te habían acompañado en ese título Pero más allá de aquellos nombres que obviamente uno reconoce No, es un Villia, obviamente mundialista Pero más allá de ese tema Te ha tocado estar en esas circunstancias Donde participaste vistiendo la celeste y blanca Eras muy chico también, ¿no? ¿Cómo es vivir ese tipo de circunstancias Siendo tan chico pero con una responsabilidad tan grande Como representar a tu país en otros lugares? ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos lo que te puedas acordar de cómo lo viviste La verdad que mi historia fue algo muy loco y muy lindo Porque con 13 años de andar en una ciudad como Resistencia Chaco Jugando en Calle de Tierra De andar de un lado para el otro Pasando de un club al otro Jugando torneo barrio Porque mi familia no tenía para pagar la cuota Me encuentro con un representante de Citerpile Que va a buscar jugadores a Chaco Y dentro de tantos pibes quedo La verdad que, bueno Hago mis primeros comienzos en Inferiores de Boca Jugando un torneo en Chapar Malat Y después jugando el torneo de Inferiores Me citan para las selecciones juveniles Fue en menos de un año Un cambio rotundo De lo cual yo ni pensaba que iba a estar entrenando Con las selecciones juveniles La verdad que contentísimo por esa experiencia Y la verdad que lo he disfrutado al máximo Uno se pone a repasar la cantidad de equipos En los que, bueno, has estado compitiendo ¿Se puede decir que Atlético de Rafaela Fue el primer gran equipo en el que te asentaste Y sentiste que por primera vez dejabas Tu nombre marcado en el fútbol argentino? Sí, porque, bueno Como te dije, muy rápido Fue todo mi inferior en Boca En las selecciones juveniles Con 15, 16 años Estaba entrenando con el plantel profesional De lo cual el 2002, 2003 Que Boca Torneo que jugaba Torneo y competencia que ganaba De lo cual estaba Bueno, tenía Carlito Tevez Guillermo, Yarley Palacio Sabía que no iba a tener oportunidad Por que Carlito jugaba Copa Sudamericana Libertadores O torneo local Y la rompía Con los otros chicos también Sabía que tenía que ya emigrar Me sale la oportunidad de ir a jugar A República Checa De lo cual una experiencia que Que no fue muy buena Me toca venir a Gimnasia Jujuy De lo cual Ya equipo armado El técnico No contaba con jugadores juveniles No le gustaba jugar con Mario Gómez Que no le gustaba jugar con juveniles Así que Duré 6 meses Y bueno, ahí como decís Me encuentro con Atlético Rafael Un equipo nacional B De lo cual Me toca andar muy bien Así que Fue un año Muy bueno en Atlético Sí, Ariel Luis Laguro es mi nombre Es un placer de saludarte ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Ariel Bueno, vos dijiste que Eras muy chico Cuando viniste de resistencia A esta gran ciudad Que es Buenos Aires Que te reclutó un representante Jorge Citerpilet Y bueno, vos viniste En uno de los momentos Más trascendentes De la historia de Boca ¿Cómo fue ese cambio? Como vos bien dijiste De jugar en esos torneos barriales En resistencia En cancha de barrio En cancha de gente humilde Gente con mucha voluntad Pero gente humilde al fin ¿Cómo es? Venir a uno de los mejores clubes De Sudamérica Y por qué no decirlo del mundo ¿Cómo fue esa experiencia? De venir de resistencia A las inferiores de Boca Estabas en un lugar Jugando al fútbol Por pasión Por ese gusto Que todos tenemos De jugar a la pelota Como somos chicos Y después te contraste Con un monstruo como Boca ¿Qué sensación sentiste En ese momento Cuando viniste? ¿De resistencia A Casa Amarilla O a la pensión De Casa Amarilla? Y como dije recién Algo muy lindo Y muy loco Porque Te voy a contar Una anécdota Que Yo Hoy hago la prueba Con Cister Pile Que la hace En Las Palmas Provincia de resistencia Que éramos miles de pibes Y de lo cual Le habían dicho Que iban a mandar un fax Salga a los clubes Para los chicos que quedaban Yo como te dije No pertenecía a ningún club Porque mi familia Tenía para pagar la cuota Bueno Hago la prueba De los 15 días Empecé a jugar Por los torneos De los barrios Yo jugaba con los chicos Más grandes Yo tenía 13 años Y jugaba con los chicos De 20 años Que se jugaba Por kilos de chorizo La majuana de vino Llega un sábado Al club central norte Que fue el último club Que yo entrené Pero no estaba fichado Que tenía que viajar El domingo Para Buenos Aires Para hacer la prueba Tenía River, Boca O San Lorenzo Yo todo el sábado Y domingo Jugando torneo barrio El domingo Mi familia Me va a buscar A donde se hacían Los torneos Y me va a buscar Y me baña Y me deja encerrado Porque sabía que Yo andaba todo el día En la calle Y a las 9 de la noche Salía el micro Para Buenos Aires Salíamos 3 pibes De resistencia Y 2 de corriente Con un señor Horacio Bogado Que era contratado Por Citer Pile Para que bueno Lleva a los chicos A una pensión a 11 Entonces Me suben al micro Yo no entendía nada A donde Perdón por la expresión Descarajo iba Y bueno Mi familia Pues me conocía Que yo era vago Me siguió 20 kilómetros En un remis Para que yo no me baje Del micro Bueno Que lo resumo Llevo a Buenos Aires Nos llevan a una pensión Totalmente diferente A lo que yo Era mi vida cotidiana En Chaco Una casa precaria Llevo a una pensión Que bueno Era lujo La pensión de Casa Amarilla Decís vos No No Una pensión en 11 Ah En 11 En 11 Una pensión que tenía Citer Pile De varios clubes De varias provincias Sí Bueno Y llega la hora A la cena Y dice Llega un Un empleado De Citer Pile Diciendo Que los chicos Habían oportunidad De irse a probar A Boca A River A San Lorenzo Así como llegué yo De Chaco y Corrientes Llegaban de Córdoba A varias provincias Claro Entonces se querían organizar Para hacer las pruebas Cuando dijo Boca A ver Yo no creía Pero dije Bueno Yo soy hincha Boca Lo único que le dije Y me dice Bueno Vamos a hacer Prueba en Boca A todo esto Yo jugaba de central De central Claro Y bueno Vamos a hacer la prueba A Boca Eran también Casi 200 pibes ¿Quién estaba ahí En las pruebas? ¿Quién probaba A los jugadores? A los pibes que venían Estaba el Chapa Suñez Roberto Mousso Y el Malevo José Malevo Ajá Y estaba Grifa El supervisor El supervisor Era Grifa Sí, sí Jorge Grifa Con Abel Almada Claro Entonces Bueno Esperando ahí Justo me toca La oportunidad De jugar Del primer partido A mí Y bueno Como te dije Era central Entonces agarraba La pelota Y desbordaba Tiraba cena Claro Me cagaban a pedo Pero bueno Me tocó Hacer una práctica 45 minutos Después pasaron Una hora Y me hicieron Hacer otra prueba Pero ya ahí Me habló el Chapa Suñez Que yo tenía que Jugar de delantero De delantero O sea que Cambiaste el puesto O sea De central a delantero Mirá vos Sí Central a delantero Por afuera Y bueno Y de ahí Arrancó mi comienzo Que quedo Me dicen que tenía Que presentarme Al otro día A entrenar En el predio de Boca Sí Que salía El micro de ahí De la pensión De Casa Amarilla O si no iba Derecho a A6 Claro Sí, sí Bueno Esa fue Y de ahí Ya arranqué Mi mundo Lo que era Y vos sos Por lo que veo Categoría 86 ¿A quién estuviste Como compañeros Ahí de la categoría 86? Y conocido Leandro Díaz Fernando Gago Nico Bertolo Claro Sí Sí Bien más conocido Era una banda Sí María Bernulfo Emiliano Fusco Emiliano Fusco Claro Sí, sí Enzo Gutiérrez Que llegaron Pochi Chávez Pochi Chávez Y con Carlitos Bianchi Tuviste alguna relación Porque me estás contando Que en esa época De oro de Boca Tuviste alguna relación Te dio indicaciones Fuiste Fuiste dirigido Alguna vez Por él Por él Con Carlos Bianchi Uno de los técnicos Más gloriosos De la historia de Boca Sí, sí Yo compartí con él Dos años Bueno, cuando terminó Las selecciones juveniles Suicisiete Que jugamos el Mundial En Finlandia Me dieron descanso Entrar y en el segundo tiempo Hago el gol Y había jugado Jugado bien Entonces me cita para el domingo Al otro día Entraba con primera Y ir al banco De primera al domingo Con dieciséis años Y bueno, de ahí arrancó Mi relación Con Bianchi Que bueno Todo el día me hablabas Que yo no caía Porque vos decís Que venga Carlos Bianchi Uno de los mejores técnicos Del mundo A hablarte Y que ganaba todo Y que hablaba con Carlitos Teve Cassini Que hablaba con Caña Que se te acercaba a hablar Yo no entendía nada La verdad que Me costó Aceptarlo Hasta que bueno Después teníamos relaciones Hablaba Se hablaba De otros temas Me preguntaba Cómo era mi familia En Chaco Cómo estaba Compuesta mi familia Con quien vivía La verdad que Me costó mucho Acostumbrarme a eso Que venga Carlos Bianchi Y te hable De una manera Como si Le hablaba A Diego Caña A Flaco Schiadi Y esa es la formación Que hace que hoy en día Después de tantos años Todavía sigas En ruedo En ruedo profesional Estamos hablando Con Ariel Colser Actual jugador Deportivo Merlof Una extensa trayectoria Que federal lo tuyo Yo veo que Realmente pasaste Pero de Jujuy Rafaela San Martín de San Juan Crucero del Norte Pasaste por todo el país Es muy llamativo Ese tipo de carreras Donde realmente te asentas En distintos lugares Te quiero preguntar Por tu experiencia Por San Martín de San Juan Que es En el club donde logras El ascenso Por primera vez Cómo fue vivir Un ascenso Un campeonato Si se quiere decir A fin de cuentas Por primera vez En tu carrera En ese lugar Más allá de lo que había pasado En el Sudamericano Algo Bueno Ahí fue Estuve un torneo Que me tocó altibajo Jugaba No jugaba Tenía El episodio De mi vieja Que tenía Una enfermedad Que Uno Como dije Yo era muy Soy el más chico De la familia La familia está compuesta Por ocho Nueve hermanos Somos Yo soy el más chico De lo cual Bueno Sufría Estaba lejos De la familia Me quedaba lejos Resistencia De San Juan Entonces pedía Permiso para irme Cuando volvía Me tocaba ir al banco Y luego de entrar Jugaba No jugaba Y justo La primera promoción Con gimnasia En la segunda Cuando vamos A jugar a gimnasia En el hotel Bajamos a Buenos Aires Bueno Me llaman por teléfono Mi familia Que tenía la pérdida De mi vieja Entonces no podía Jugar el partido Me fui Lo primero que pensé Igual iba a ir al banco Pero bueno Fue una experiencia Algo lindo De poder De un equipo San Martín San Juan Que venía peleando Todos los años Estuvimos Con De técnico Darío Franco Que un excelente técnico Un enfermo Del fútbol Y después Que llegó Dani Garnero Que te daba La libertad Para jugar Tranquilo Fue un Logro muy importante Mi carrera A pesar que no pude Jugar La última fecha Pero bueno Fue algo muy lindo Conseguir ascenso Con San Martín En San Juan Y con Cruzero del Norte Te pudiste sacar La espina De tener un ascenso De una forma diferente Sí Eso también Algo muy lindo Porque Yo estaba Por continuar Mi carrera En Chile No se dio Por 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 Posa Extrafuturística En ese momento Manejaba Jorge Sinterpiler Termino Cierra Libro de Paz En Chile Y en Argentina Quedaba una semana Me llaman De Cruzero del Norte Yo No lo conocía Porque bueno Yo no era de mirar Mucho fútbol Y Dije bueno Vamos a probar Un nuevo desafío Llegamos a un equipo A un club Que Peleaste el ascenso Contra Independiente Si mal no recuerdo ¿No? Estuviste en ese campeonato Que peleaste con Banz Con Banz Con Independiente Fue un gran torneo Creo que le ganamos 1 a 0 Cancha De En el Cruzero 3 a 1 Me parece que había Habían ganado El Cruzero del Norte En ese partido Pero si, si Obviamente Un campeonato Muy fuerte Que fue muy reñido Pero después Les toca el ascenso 6 meses después Es así Arián Claro Asume técnico Iván Delfino Tenemos un buen torneo Se va Por Decisiones De Bueno El presidente Viene Jürer De lo cual Jürer Era la Creo que la primera experiencia Como técnico Acá en Argentina Hicimos un campañón De lo cual El club No se encontraba Capacitado Para Querer estar en primera De lo cual Nosotros Pibes Que éramos Viviendo años en el fútbol Gente nueva Del ascenso Que era algo Muy lindo Para la gente Que va a jugar en primera edición La experiencia De ascender A primera edición De lo cual El presidente No estaba conforme Y no quería ascender Entonces Nos encerramos Con una charla Con la dirigencia De lo cual Creo que Independiente Y Banfield Estaban en ese momento Nacional B Y si no Recuerdo mal Central Cuando nos tocó Jugar con Banfield Independiente De local Lleno La verdad que Ahí Cruzero del Norte Iba poca gente Y cuando se jugaba Con equipo así como Independiente Y Banfield Se llenaba el estadio De lo cual El presidente Se motivó Para Para dar novia Para poder Si sigamos Manteniendo la categoría La posición Digo De ascender Así que se ascendió Algo muy lindo Para el club Y de lo cual Le tocó jugar En primera edición Y bueno Era algo muy lindo Ir a jugar A cancha de boca Jugar contra River La verdad que Una experiencia muy linda Yo me pregunto Recién decías Que veían Que la estructura No parecía dar De crucero del Norte Y yo me acuerdo Que se hablaba mucho De eso Porque el crucero del Norte De hecho Punteó durante Gran parte del campeonato Obviamente después Termina ascendiendo Al siguiente campeonato Pero se hablaba mucho Este equipo está Para poder La estructura De la institución Aplica para poder Y bueno Después lo vimos En primera Durante un tiempo Ustedes De ese tema Se hablaba En el seno De los jugadores Si Porque como te digo Yo llego A crucero del Norte De lo cual Le cuento Una anécdota De que Me dice Un nuevo representante De ir a crucero del Norte Busqué Y me salía Todo el tema De los micros Claro Claro Y sabía Que era una provincia De lo cual Dije bueno Sería como una Oía jugar En Argentina Viajar Viajaba seguro Porque tenías el mismo Se iba a un club Bueno De lo cual Uno estaba acostumbrado A otros Otros elementos De trabajo Otro vestuario Era mi primera vez Que iba a una provincia A jugar De lo cual Después Sufríamos Día a día El tema De la ropa De cosas básicas Que un club Tiene que tener Pero bueno Fuimos progresando Con los jugadores Y con la dirigencia La verdad Que cuando Nos veíamos Ahí puntero Y nos tocó jugar Cancha Independiente Nos fuimos motivando Nos fuimos encerrando Entre jugadores Diciendo que Teníamos que sumar Prestigio Era algo muy lindo Si se consiguió El ascenso Que iba a cambiar Las vidas De algunos chicos Que venían haciendo Un buen torneo Y bueno Llegó el momento Como dije El presidente Cuando jugamos Contra Banfield Independiente La gente Se fue motivando Que sabía Que cada equipo Conocido Como centrada A Newell Si le tocaba Venir a Misiones Iba a hacer algo Muy lindo Para la provincia Y para el club Y así se dio Creo que tuvimos La chance De jugar un año En primera edición Y bueno Disfrutarlo Bueno Ariel Sabemos que también Nos está quedando afuera El paso por Tempel Y por Sarmiento Realmente Un jugador De su trayectoria Deben haber anécdotas Que salen a borbotones Ahí de tantos años Por el fútbol Pero bueno Así es un poco Los tiempos de radio Te queremos agradecer Acá junto con Luis Laburo Y Leandro Gapano Te damos las gracias Por este tiempo Que nos has dado Para tener una charlita De fútbol Hablar un poco De tu paso Repasar Ver esas historias Que tal vez Nos salen a la luz Y nos gusta mucho También desde este tipo De acá de línea 5 Nos gusta sacar a la luz Muchas gracias Ariel Por tu tiempo Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por el llamado Y bueno En cualquier momento Estamos en comunicación Un abrazo Éxitos en Merlo Abrazo Bueno Ha pasado entonces Ariel Colcera Qué historia Qué carrera Qué historia Qué carrera Bueno Es muy interesante Esto que vos decías Del tema De esos años de Boca Por un lado Una persona que viene De Chaco Claro Su condición humilde El más chico De 8 hermanos Como bien dijo Bueno El cambio El cambio Que viene Él decía Que los padres No le podían pagar La cuota Para ir a un club Sino que jugaban En los barrios Y bueno Venía a todo Lo que significa Boca La infraestructura De Boca El cambio Radical Que fue en su vida Claro Pero salvo De las distancias Más temprano Hablábamos del tema De Messi Que está hace 16 años Jugando de Barcelona Bueno La cantidad de años Que lleva jugando Ariel Porque si comenzó En el O sea 2006 2007 Más o menos Si se puede poner Una fecha Donde él empieza Realmente a jugar En primera Como yo dije Categoría 86 Compañero de Gabo De Nico Bértolo Nico Bértolo Que actualmente Está en Platense Nico Bértolo Bueno Gabo es director técnico De Aldo Sivi Y bueno Es una dilatada Trayectoria Y ahora está En Deportivo Merlo Le informamos A la audiencia Por ejemplo Que Deportivo Merlo Está en la red Metropolitana Y bueno Se jugaron Dos campeonatos En el primer semestre El campeón Fue colegiales El equipo de Munro Uno de los equipos Del partido De Vicente López Y bueno Y en este segundo Campeonato Que ya empezó El campeón De este campeonato Que está transcurriendo Va a jugar La final Por el ascenso A La nacional B Al nacional La primera nacional O sea Y si colegiales Vuelve a ganar Este torneo Del segundo semestre No hay final Y asciende Directamente Por eso En este momento Ariel Colcera Está disputando El ascenso Al nacional B Con la institución Del parque San Martín El Deportivo Merlo Se nos termina el tiempo Te cambio de tema Ya está por venir Luisito Tu saludo A la audiencia Bueno Nosotros Nos volveremos Vamos a encontrar El próximo viernes El próximo viernes A partir de las 19 horas Y seguramente Vamos a analizar Todo lo que va a suceder En esta quinta fecha Que ya empezó En este momento Están jugando En Junín Sarmiento Y de Rosario Central Y a las 20.15 A pocas cuadras De acá En el estadio Ciudad No Mejor dicho En Rosario No en el estadio Ciudad Unas cuantas cuadras más Unos cuantos kilómetros 300 kilómetros Platén se visitará En el parque De Independencia Año En Sorboi De Rosario Va a volver Al reducto Donde el 31 de enero De este año Obtuvo una alegría enorme Ya que ascendió A primera división No había de Olivera Ahí posteando cosas Entonces A las 21.15 Platén se En condición de visitante Visita Añoel Solbois En el parque De la Independencia Es así Y ustedes quédense Acá en la continuidad De Radio Demos Nosotros nos despedimos Nos vamos a estar Reencontrando el próximo viernes A las 19 horas Para hacer una nueva emisión Un nuevo capítulo De esto que llamamos Línea del 5 Por Radio Demos Pero vos Pero vos que sos Mi amigo de la infancia Nos criamos En potreros Y bandíos De Patricio Saboedo La ignorancia Puso bombas En el medio Del camino Cuántas veces He sufrido Tus cargadas Cuántas veces Fui verdugo A tu lamento Para luego Festejar A carcajadas En un abrazo De amistad Que es monofenoso